... ...música... ...música... ...bueno ya como ven a mis espaldas ya... ...en breve empezarán a hacer el segundo techo... ...para construir el segundo techo y... ...y la verdad que está yendo a buen ritmo ¿no?... ...la verdad que... ...es un proyecto que hemos iniciado en la legislatura pasada... ...y que es uno de los principales motivos que me animó... ...a seguir continuando en política al menos otros cuatro años... ...en mi ayuntamiento porque era un proyecto que... ...ya estaba, se había licitado y... ...y bueno empezó justo... ...en la época de elecciones por la obra ¿no?... ...ya... ...esperemos que para marzo, abril del próximo año del 2020... ...pues está finalizada la obra y... ...y a continuación ya estamos trabajando... ...para sustituir también integralmente... ...el césped ¿no?... ...esta obra... ...que está a mis espaldas fue... ...100% financiación municipal... ...en torno a 550 mil euros... ...y el césped... ...que se va a sustituir... ...estamos hablando de 300 mil euros... ...de los cuales 100 mil euros aporta el Cabildo... ...y otros 200 mil el ayuntamiento... ...estamos hablando de una inversión de... ...850 mil euros... ...eh... ...que bueno... ...que nos va a permitir... ...a partir de... ...digamos de... ...yo diría del verano del 2020... ...puedo tener una instalación deportiva... ...un estadio de fútbol de primer nivel... ...además adecuado a... ...a la cantidad de niños que tenemos en... ...en este estadio que son... ...numerosos y en ese sentido... ...pues bueno... ...hemos hecho un esfuerzo importante... ...desde la administración... ...además cumpliendo con... ...con un compromiso que... ...habíamos asumido de la legislatura pasada... ...y bueno... ...feliz porque... ...el tiempo bueno... ...va ayudando a cumplir los objetivos... ...y los compromisos que hemos asumido con los vecinos... ...bueno... ...al final... ...eh... ...efectivamente vamos a tener unos vestuarios... ...de primer nivel y... ...y lo cierto es que... ...que tenían falta... ...estaban en muy mal estado... ...los vestuarios anteriores... ...llevaban más de 40 años... ...y bueno... ...y en ese sentido pues... ...satisfecho... ...aunque todavía queda mucho por hacer... ...pues bueno... ...con el trabajo que está realizando... ...y sobre todo... ...por lo que sé cómo van a quedar... ...los vestuarios una vez se finalicen... ...y también con el césped nuevo ¿no?... ...eh... ...en principio... ...eh... ...satisfecho porque... ...insisto, esto ha sido un trabajo de... ...de muchos años... ...de relación de proyectos... ...de licitación... ...de... ...de... ...reuniones con el club... ...con... ...con muchísima gente... ...y... ...y al final pues se está convirtiendo en una... ...en una realidad... ...esto para mí personalmente... ...es de las mayores satisfacciones... ...cuando... ...ves que con el paso del tiempo... ...se van cumpliendo los proyectos... ...y... ...y los objetivos que nos hemos marcado... ...a corto y mediano plazo ¿no?... ...esperemos que... ...no exista ningún inconveniente... ...y que... ...eh... ...insisto para... ...antes del verano... ...del 2020 pues podamos... ...inaugurar estas instalaciones... ...y ver... ...a los niños correr... ...y disfrutar de estas instalaciones... ...que creo que era muy merecida... ...y... 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 ...y...